Muy buen día, nos encontramos al 14 de octubre de 2012 con la edición del mismo mes y año de la revista Descartat. La revista nos plantea cómo aprovechar el máximo de la escuela. Nos plantea cinco ayudas. Primero, todo pasa por motivarse, por ser organizado, por saber buscar ayuda, cuidar la salud y mantener metas. En un video anterior hablamos sobre motivación. Ahora nos toca centrarnos en el arte de organizarnos. Organización es un esfuerzo que reporta grandes beneficios, menos estrés e incide en las notas. La revista pasa por un ejemplo. Imagínese que entra a una tienda y encuentra toda la mercadería por todas partes, sin ningún orden. ¿Cuánto tiempo le tomará a usted hallar lo que buscaba? No se vería mejor si estuviera todo clasificado y organizado por estanterías. El mismo principio puede aplicarse a los estudios. Y aquí ayuda mucho mantener un horario. Zachary nos cuenta que una vez pasó el fin de semana en casa de un amigo y se olvidó de todos los deberes que le correspondían. El lunes le tocó rogar a los profesores para que le dejaran presentar sus trabajos después. ¿Qué dice Zachary? Ahora hago una lista de las cosas pendientes para recordar lo que tengo que hacer. Celestine de Papua, Nueva Guinea, recuerda que le fue muy útil anotar las cosas. Tenía una agenda con todas mis actividades, las tareas, los exámenes, los compromisos sociales. Esto me ayudaba a dar prioridades y a entregar los trabajos a tiempos. ¿Cuál es la sugerencia para usted? Lleve una lista de cosas por hacer en su libreta, cuaderno viejito, en su teléfono o en cualquier aparato electrónico. La otra herramienta para organizarse es no dejar nada para después. Es muy fácil decir, lo haré más tarde, pero es mejor no posponer las cosas, sobre todo los deberes. ¿Cuál es la sugerencia para usted? Póngase a hacer la tarea en cuanto llegue a casa, antes de encender la televisión o dedicarse a otra actividad carreglativa. Una herramienta adicional para subir notas y vivir no estresado es organizar sus útiles de la escuela. Ahora, ¿no le ha pasado que llegó a clase y se olvidó el cuaderno? ¡Qué fastidio! ¿Cómo evitar que eso suceda? Siempre prepare su mochila a tiempo. La sugerencia respecto a este punto es, mantenga ordenada su mochila para que encuentre las cosas con mayor facilidad. La conclusión de este trabajo que pasó por hacer un horario, no dejar las cosas para después y organizar la mochila, reza, la revista, despertar. Si se organiza, se ahorra el estrés de olvidar las cosas, se ahorra el estrés de llegar tarde y sentir que nunca le alcanzará el tiempo, lógicamente para atender asuntos importantes. ¿Por qué no comenzar desde ahora? Piense en un aspecto de su vida en que necesita organizarse. Luego pídales a sus padres, buenos amigos, que le den ideas para mejorar. Pero comience ya, hágalo ya. Si espera, nunca dejará de esperar. La revista Despertar nos ha traído un artículo donde recomiendan a los estudiantes a ser organizados. Pasan por las pautas, tener un horario, no dejar nada para después, organizar la mochila y también organizar las ideas y prioridades. Este trabajo se lo dedicamos a los estudiantes novatos, dentro y fuera del SPOL. En una próxima lectura trataremos el tema, buscar ayuda, otro arte, otra habilidad. Los estudiantes organizados pasan a buscar ayuda, puesto que la organización requiere el trabajo de muchas personas. Muchas gracias.